Ya no hay como, ya no hay como y en pambob any de los tíos O te voy a la ley, a la ley, a designing up a y también up a macho, macho, macho geh, macho, 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 macho macho, 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 macho macho, 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 macho No, no, bomba, yo lo sé Venga la پ Stevいただ, vaan se lo vaen Probablemente hay una piranha bandelaщa la que víد me ha dei, la luna, 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 la luna Agua de Cana Y hay nadie que puede dejar Agua de Cana Las polleras están bonitos Agua de Cana Y el cana de Cana Agua de Cana Ayúdenle, moreno Agua de Cana Ay, agua de cana, yo quiero Agua de Cana Ay, agua de cana, yo quiero Agua de Cana Ay, agua de cana, señores Agua de Cana Ay, agua de cana, yo quiero Agua de cana Ay, agua de cana, yo quiero Agua de Cana Agua de Cana, Agua de Cana, Agua de Cana señores, Agua de Cana, Agua de Cana, Agua de Cana, Agua de Cana, la joya está bonita, Agua de Cana, Agua de Cana, Agua de Cana- Agua de Cana, él n grita, Agua de Cana, Agua del canal, señores. Agua del canal. 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 Agua del canal, les ruego. Agua del canal. Agua del canal, mi vida. Agua del canal. ¡Vale, Moreno! ah 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 ¡Fuerte, fuerte ese aplauso!